¡Hola! Bienvenidos a Uncomo. En este vídeo os vamos a enseñar una manera muy sencilla de hacer unos espaguetis originales con salchichas. Es una manera de que realmente las salchichas no se pierdan porque siempre cuando comemos espaguetis nos quedan. Comemos primero la pasta y siempre luego nos quedan las salchichas. Lo único que tenemos que hacer es coger las salchichas, cortarlas de esta manera. Esto es perfecto para hacerlo con niños, para que jueguen cocinando y luego encima lo disfruten con misda. Y luego lo único que vamos a tener que hacer es atravesar cada uno de ellos con los espaguetis que queramos. Sacamos unos cuantos espaguetis y poco a poco vamos atravesando. Hablamos de ponerlo al centro, lo máximo al centro posible y vamos a atravesar cada uno con unos cuantos espaguetis. Aquí ya tenemos uno, vamos a hacer con el resto. Una vez tenemos el agua bebiendo, lo que vamos a tener que hacer es echar uno a uno. Bueno, vamos a ponerlos con cuidado y a esperar que se cocinan los espaguetis. Aquí ya prácticamente lo tenemos, vemos cómo está quedando. Y ahora lo único que tenemos que hacer es escurrirlo y servirlo. Bueno, aquí tenemos el resultado. Vemos cómo ha quedado. La verdad es que es bastante original, pues tenerlo así de esta manera, para los niños seguro que les gustará. Sobre todo si lo han preparado ellos también. Y nada, esperemos que os haya gustado este plato. Si os ha gustado hacer el like, hacer cualquier comentario o compartirlo. Nosotros os lo agradecemos. Muchísimas gracias y hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!